El secreto es tu hostia, el secreto es tu hostia, no hay ni siquiera que te jale que martiris La martiris la raíz de la la, la martiris la raíz de la la, la martiris la raíz de la la Hey, un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante Uh, muy larga, uh, gigante Hey, gigante Hey, let me take you to the zoo, 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 zoo Seré tu pantera negra, look at you, look at you, serás conmigo alegre, llevaré a la jungla Bumbia la 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 la, vamos a jugar sin rapa La trompa pa 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 pa, la trompa pa 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 Oh, I, I feel that I'm more in the zoo, so I like the way you do it, me gusta I, I feel that you're on漂 rzecz, zoo, 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 zoo I need your love, esta noche, hagamos o retro, zoo, 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 zoo en el bosque donde está muy oscuro, es muy duro. Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Uh, muy larga. Uh, gigante. Hey, gigante. Hey, no les tengo miedo a los grandes troncos. No tengo miedo de recoger hongos. No les tengo miedo a los chicos rudos. Quita, quita, quita tus escudos. Mírame, mira, 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 siénteme y escucho sin mentiras. Rainforest, no estoy solo. Feel the tropical love, tenemos cuatro horas. I like the way you move la trompa. Feel the rhythm of jungle bongo. I like the way you kiss la boca. Let's play the game of love, let's talk. Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante.